Más de 250 personas que permanecieron durante 15 días en la capital norte santandereana reclamando garantías para su vida y seguridad para Palmarito, debido a la difícil situación de orden público que se vive en la zona, regresaron a su corregimiento, según David Castillo, alcalde encargado de Cúcuta, de manera voluntaria, como lo exigen los estándares internacionales de derechos humanos. Se les dejaron unas ayudas, pasado mañana también llegan otras ayudas, en 10 días estaremos haciendo la verificación que nos exigen todos los protocolos internacionales sobre el manejo del retorno de estas personas que estuvieron acá durante más de 15 días. La alteración de orden público en la zona rural, según el funcionario, se debe a que este es un corredor del narcotráfico, contrabando de gasolina y por el que las bandas criminales tienen una disputa, situación que será atacada con la presencia permanente de la fuerza pública. Allá se hizo la presentación de las personas que van a estar a cargo del tema de seguridad, de la fuerza pública, del ejército, todas las autoridades que van a estar pendientes de que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Las autoridades venezolanas también implementarán acciones para combatir los delitos que afectan a la comunidad de Palmarito. Las autoridades del lado venezolano, ya nos reunimos con ellos, les pusimos al tanto de la situación, ellos también tomarán cartas en el asunto para que por esa zona de la ciudad, de la zona rural de Cúcuta, no se siga activando el tema del paso de contrabando, que es lo que querían el manejo de las bandas criminales que trabajaban en ese sitio. Entonces, ya las autoridades venezolanas y colombianas, de manera concertada, estamos trabajando en la solución de esa problemática. Castillo afirmó que las familias que aún continúan en Cúcuta albergados en el Centro de Migración y en el Centro Día, continuarán recibiendo atención médica, alimenticia y psicológica hasta que decían regresar a Palmarito.